Hola, ¿qué tal? Me he acostumbrado a grabar de pie ahora también porque estoy mal de la espalda y me encuentro mejor así que sentada en una posición rara pero me gusta no sé y además estoy grabando con la cámara de fotos ahora eso sí os digo que con la de el móvil pues hacía un poco el filtro belleza y no se me veían las ojeras los granos y esas cosas pero bueno ya no pasa nada hoy os vengo a hablar de un tema un tanto no sé he dicho venga me atrevo porque hace tiempo bueno hace tiempo hace un año justo por cuarentena hice un vídeo hablando sobre los géneros cinematográficos que me pareció una reflexión muy interesante pero que es un vídeo que en general no se ve este seguramente tampoco se vea pero me apetecía hablar de ello porque es algo que llevo pensando y lleva en mi mente bastante tiempo y justo me he decidido porque he estado viendo estos días los vídeos que ha hecho neus especial para el 8m y no sé me apetecía mucho grabar este vídeo así que aquí lo tenéis y hoy vengo a abrir el melón bueno el melón que se ha abierto en más sitios pero hoy os vengo a hablar de los personajes femeninos fuertes empezamos para empezar os voy a proponer un ejercicio y es entrar en google y poner personajes femeninos fuertes vale encontraréis mil listas y en la mayoría de listas están los personajes femeninos femeninos fuertes es decir todo guerrero estos personajes guerreros vale si ponéis personajes masculinos fuertes he encontrado una entrada con ese título y en el que podemos ver mucha diversidad de tipos de personajes masculinos que hay estereotipos si hay estereotipos vale pero hoy no vengo a hablar de eso vengo a hablar de lo otro vale pero en general las listas son personajes mejores personajes masculinos mejores personajes masculinos si pones en google mejores personajes femeninos te sigue saliendo la lista de mujeres personajes fuertes en mujeres empoderadas y hay ahí un cacao mental que tiene la gente de lo que se considera personaje femenino fuerte es que no entiendo no entiendo el adjetivo de fuerte o sea porque no un personaje bien construido un personaje femenino bien construido punto ya está entonces al hablar de personaje fuerte no sé por qué en general nos vamos a pensar en eso en guerreras en personajes que tienen características atribuidas generalmente al género masculino y que es hablan de fortaleza física y mental y sin sentimientos sin sin ser un personaje sentimental investigando un poco me encontrado con un artículo que os dejaré en la cajita de información que me parece muy interesante que habla sobre todo este tema y esta periodista que hace este artículo pues nombra sobre una escritora que se llama james seville que ha escrito sobre este tema vale y os voy a leer un par de párrafos que me parecen muy interesantes dice un personaje femenino no tiene que ser fuerte cualquiera sea tu definición sobre eso para que sea un buen personaje las mujeres pueden ser fuertes o cobardes emocionales o estoicas con necesidades o ser independientes y aún así ser legitimadas como personas y como personajes interesantes en nuestro deseo totalmente comprensible de ver representaciones de mujeres fuertes en relación a décadas de damiselas en apuros y mujeres como apéndices de alguna manera nos hemos apoyado en este rincón donde la única representación aceptable de una mujer en los medios de comunicación es una mujer fuerte patea traseros eso no le hace ningún favor a las mujeres simplemente conduce a la actitud de que tienes un solo camino para ser legítima como mujer no debería ser natasha romanoff o senna para ser considerada un buen personaje no me malinterpreten amo a una buena bafi tanto como a cualquier otra persona pero esa no debería ser la única representación aceptable debería estar bien que un personaje femenino no sea fuerte físicamente también luego habla sobre el personaje femenino malo el único personaje femenino malo si me preguntas es uno que es plano uno que es que no es realista uno que no tiene agencia propia que sólo existe para definir a otros personajes un personaje femenino fuerte es aquel que se define por sus propias características historia y personalidad y no solamente por las acciones o necesidades de otros personajes ella es una persona la historia no un accesorio esa es la mejor definición que puedo llegar ahora yo os pongo ejemplos por qué porque es verdad que yo con esta percepción de personaje fuerte que ahora que esto que hable de estos personajes no significa que les invalide como buenos personajes que son la re hostia vale pero siempre me he fijado en o sea para mí los personajes femeninos fuertes eran ripley sarah connor vale senna y mulan yo y perdón y wonder woman por favor wonder woman y bueno y todas las del universo de batman en general vale bad girl cat woman y demás cat woman como como villana vale ahí están esos personajes todas tienen un mismo patrón vale que es muy válido y es maravilloso pero es verdad que yo esto se estoy hablando de verdad totalmente personal y también hable de ello en el vídeo de géneros cinematográficos el que yo tuve he tenido mucho tiempo el pensamiento de que cierto tipo de género no era válido no era interesante y por ende cierto tipo de personaje vale es verdad que a mí me gustaban personajes que a lo mejor no escondía pero que cuando me preguntaban así cuál es tu personaje pues hablaba de estos vale aparte de los masculinos no pero hablando de personajes femeninos entonces me pasaba que uno de mis personajes favoritos hablando de disney por ejemplo y de animación uno de mis personajes favoritos es bella y bella me parece un personaje maravilloso y muy bien construido vale y normalmente así en general todas las princesas disney a pesar de su historia creo que son personajes bien construidos y personajes que son dueñas de la acción a ver a pesar de lo que haya detrás vale pero pero creo que en general están muy bien construidos vale y no es más válida una mulán o una moana así en representación que una bella o una cenicienta vale o sea todo es válido y bien por ejemplo os voy a poner más ejemplos de lo que para mí son personajes bien construidos y personajes que a pesar de no pelear son personajes valientes y que se enfrentan a la situación y que se enfrentan a la situación ivy walker a ver porque si mi canal sea o sea si mi canal mi nick es ivy clementine pues es porque para mí tanto ivy walker como clementine de olvídate de mí son dos personajes personajes maravillosamente bien construidos y valiosísimos y personajes fuertes si queremos seguir utilizando el adjetivo que de ivy walker podría estar hablando un vídeo entero vale de porque para mí creo que es uno de los personajes mejor construidos y más maravillosos de la historia del cine pero para otro día ¿vale? después podemos encontrar esa representación también en todos y cada uno de los personajes femeninos de Miyazaki tanto la princesa mononoke como la la bruja baba creo que era del castillo ambulante como la bruja niki como chihiro ¿vale? son personajes totalmente diferentes entre sí con diferentes características y personalidades y historias y son maravillosos y geniales todos también os podría hablar aparte de todos los personajes que os he hablado os voy a hacer así una pequeña denominación de mis personajes femeninos favoritos ¿vale? Maggie de Million Dollar Baby Christine de Lady Bird Marge de Fargo que para mí este personaje me parece maravilloso porque mezcla perfectamente el poder ¿vale? una posición de poder y de valentía en contraposición a una mujer maravillosa amable buenaza un cachopan ¿vale? y que una cosa no es incompatible con la otra y me parece una maravilla de personaje mira me acabo de acordar de furiosa que podía entrar dentro de estos personajes que se suelen decir como fuertes que es un buen personaje pero que se sigue inclinando hacia este tipo de características que de un solo lado ¿vale? otras dos personajes que son las protagonistas absolutas de su historia y que me parecen maravillosas son Ellie Arroway y Louis Banks de Contact y Arrival ¿vale? aquí pasa una cosa con estos dos personajes que a pesar de que me parezcan maravillosas me parece que están un poco griseadas os voy a hablar del aspecto ¿vale? por ejemplo Ellie Arroway tanto es un vestimenta y en la forma de ser está bastante masculinizada y Louis Banks también es bastante moderada o sea su aspecto físico está bastante bien definido con el tipo de mujer que representan que es una mujer intelectual ¿vale? o sea ella es una mujer poderosa e intelectual ¿vale? ¿por qué os digo esto? porque llega una película de hace unos años que no fue entendida que yo no entendí que yo no he visto hasta este año y que me parece una maravilla y que ahí enlazaré con otra película y os estoy hablando del guts de una rubia muy legal ¿qué pasaba con este personaje? que interpreta a Reese Witherspoon nunca sé pronunciarlo lo siento ¿qué pasa con este personaje? que es un estereotipo físicamente hablando con patas de lo que hasta ahora habíamos visto como la mujer tonta ¿vale? tonta pija que le gusta el rosa otra movida otra movida con esto porque yo desde pequeña era como odio absoluto al rosa porque se atribuye a lo femenino y eso es malo ¿vale? bueno pues me parece una genialidad este personaje porque lo que demuestra es que el exterior no importa una puta mierda y que no te representa como persona y con lo que haces en tu vida es verdad que muchas veces es tanto nuestra forma de vestir de presentarnos al mundo sí que es un poco escaparate para definirnos un poco según qué personas y según en qué escenarios ¿vale? pero lo que quiero decir es que las apariencias se engañan a eso me refiero ¿vale? y que a este personaje la tomaban como tonta por cómo ella vestía y cómo se comportaba y después era una abogada de puta madre y eso ¿vale? bueno y esto me viene muy bien para hablaros de un personaje que tanto la actriz Carrie Mulligan como la película como la directora de la película están nominadas al Oscar y os hablo de Promising Young Woman ¿vale? en esta película también pasa algo parecido porque tanto la dirección de fotografía como la caracterización de los personajes de la de la protagonista en especial creo que hace este choque genial creo que muestra esto genial porque o sea lo hacen adrede hacen que este personaje tenga unas características de personalidad y de vestimenta concreta para contrarrestar y hacer un poco de crítica también al típico personaje vengador oscuro que tiene que ser una killer una woman killer de negro oscura y depresiva ¿vale? entonces presentan a esta chica que tiene ya casi sus 30 pero que físicamente parece que sigue en el instituto por como tiene decorada su habitación las uñas pintadas de colores la forma de vestir que no sé por qué me recuerda mucho a los años 2000 y toda esta estética como de adolescente de colores pasteles y demás pues es una contraposición brutal a lo que ocurre en la película no os voy a contar nada ¿vale? pero me parece que está muy bien elegido esta estética y que puede ocasionar un rechazo al espectador al no darse cuenta que está hecho adrede y al tener esos prejuicios en mente todavía el pensar en cómo no tomar en serio la historia que está contando o banalizarla ¿vale? no sé si me estoy explicando y hay otro punto que se cuenta en general ya también el lazo aquí voy a hacer un pequeño spoiler entonces sobre Promising Young Woman entonces si no queréis escuchar tampoco va a ser mucho pero bueno eh lo dejo ahí el fragmento aquí abajo estará el fragmento donde hago el pequeño spoiler ¿vale? y es eh el tratamiento que se suele dar también eh a la violación para crear un personaje femenino de venganza ¿cuántas películas hemos visto? hay millones películas libros en la que eh una mujer es violada y a partir de esa violación eh pues ella se hace más fuerte entonces crea como una situación de venganza o si no hay una venganza pues ella como que cambia completamente se vuelve un ser insensible fuerte eh no entiendo no entiendo por qué la violación tiene que hacerse para que de repente esa mujer pues se convierta en una mujer válida para luchar y enfrentarse eh a la historia y a la situación es algo ya que de tanto verlo pues cansa ¿por qué? porque la realidad es que cuando a una víctima de violación la violan eh lo normal es que eh lo normal la primera fase es que esté en la puta mierda ¿vale? entonces eh en Promising Young Woman spoiler lo que pasa es que la persona que es víctima de la violación no se convierte en la vengadora o sea lo que la pasa a la víctima de la violación es más eh parecido más acorde a la realidad que 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 el resto de de historias de películas que se nos cuentan entonces lo que pasa aquí es que una persona muy querida a a la víctima es la que coge ese eh esa batuta esa eh venganza y la lleva a cabo vale podría titular este el vídeo de ¿por qué es tan necesaria Promising Young Woman? ¿vale? y muchas más cosas si queréis que haga una reseña especial de Promising Young Woman pues me lo decís porque estoy pensando en hacerla porque tiene mucho mucho jugo vale y bueno y ya para terminar pues hablamos así un poco por encima que esto tampoco he indagado mucho sobre los personajes malvados femeninos que también hay muchos patrones muy parecidos por ejemplo normalmente a la mujer malvada se la pone como que es una mujer muy inteligente y manipuladora esa es como la la base dice en plan yo también quiero ver a una malvada tonta porque hay personajes masculinos malvados que son tontos y maravillosos y no pasa nada quiero ver a una mujer que sea una mujer malvada y bruta y que haga las cosas porque sí también quiero ver eso ¿por qué? dadme un personaje mediocre malo joder por ejemplo y aquí os voy a hablar de personajes que a mí me gustan por ejemplo mirando a Priscil del diablo viste de Prada también es un poco estereotipo ¿vale? pero es que me parece que Meryl Streep lo hace genial porque es la típico personaje de mujer de negocios que no tiene emociones y lo único que quiere es crecer y crecer y ser la más poderosa de la industria de la moda en este caso Bellatrix Strange me parece maravillosa con su locura Annie Wilkes por ejemplo para mí creo que es un personaje femenino malvado maravillosamente bien construido Rosamund Pike de Perdida otra auténtica maravilla de personaje y también en contraposición podríamos ver las brujas las brujas de Roald Dahl la adaptación de los 90 gracias y las antagonistas de Chicas Maras también ahí lo dejo bueno y para terminar he hecho una pregunta en el grupo de Telegram de Cine Actual que ahora mismo somos 275 miembros de los cuales no sé exactamente el porcentaje de mujeres que hay pero realmente que estemos activas tenemos unas 5 como mucho tampoco hay 270 personas 275 personas en activo unas 35 40 así de normal que se van intercalando vale entonces he hecho la pregunta de cuáles son vuestros personajes femeninos favoritos del cine vale y os voy a leer las respuestas para que veáis que hay muchos personajes que se repiten como favoritos en este marco de personaje fuerte pero he encontrado bastante variedad y eso pues me hace feliz Anzama dice Sarah Connor Ellen Ripley de recientes Katniss Everdeen y Hermione Granger Roberto Herrae dice Frances McDormand me da igual el personaje estoy totalmente de acuerdo y luego dice no en serio me quedo con Ripley o con Furiosa vale veis que hay personajes que sí o sí se van a repetir siempre como personajes favoritos Jersey dice Beatriz Quido en mi corazón y Leon dice la novia Ripley Furiosa Judy Foster en el silencio de los corteos y en contact pequeña Miss Sunshine la princesa Monnoque y Ramona estupendos Xavi Carnet dice nadie va a decir a Abby Walker del bosque vale y también dice Ellen Ripley y Leon también dice después Chihiro Mima de Perfect Blue Asuko de Paprika Amelie y también dicen Fiona de Rec Jersey dice Cecilia Roth en Martin H luego también dicen muchos personajes de animaciones que escribieron un montón también han dicho Arale de Doctor Slum Bulba o la pequeña Polon Gorka dice la prota de Kill Bill ah también la prota de Kill Bill es otro personaje que reúne todos los estereotipos manidos de esto hablaré otro día Melisandre de Juego de Tronos Wanda Mila Jojovic en varias pelis que era Keira Keiley en Piratas del Caribe Irene Adler en las últimas pelis de Sherlock Rey de Star Wars otro personaje que también tiene tela de mal hecho que está vale perdón pero es que es verdad la rubia de héroes que era súper fuerte vale y Wonder Woman es que veis por donde van los tiros a ver irónico dice a mi me mola mucho Maya Jessica Justine en la noche más oscura Manuel Hernández dice cualquiera de mi hadas por supuesto maravillosa Fer dice Maggie de Million Dollar Baby y Nausicaa de Miyazaki Saúl dice Ellen Ripley y Ellen Tasker Ripley ves que Ripley es la que más Ripley y Sarah Connor y la princesa Mononoke vale sí que hay algún poco más de variedad en en las respuestas pero por lo general pues veis a lo que me refiero entonces quiero lanzar un una pregunta una idea de intentar a partir de ahora cuando veáis películas eh pensar que personaje mejor personaje personaje fuerte no significa eh solo una mujer que tenga fuerza física vale ok esta es mi conclusión hasta luego amigos contadme que creéis podemos debatir a lo mejor decís pues no estoy de acuerdo contigo Laura pues lo debatimos en los comentarios vale y nada un besito adiós no 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 no